¿Qué onda amigos? Chéquense la tienda que me encontré porque tiene todos los organizadores súper súper kawaii, vean nada más todo lo que tengo aquí atrás, no está el marchante, no está el patrón entonces no les puedo dar como precios de todas las cosas o más bien no les puedo dar precios porque no los conozco, no lo sé, pero tienen muchas cosas, ahorita les quiero enseñar algunas y si algo les interesa díganme en los comentarios y yo pregunto precios para darles detalles de cuánto les saldría, ¿ok? Chéquense, tienen aquí las cacerolas y los sartenes de Hello Kitty, tienen también las palitas de cocina de Hello Kitty tienen tablas de picar súper kawaii de San Río, tienen los candados para las maletas y estos organizadores de tres niveles también, tienen estas de plástico, vean nada más qué tal con esto y tienen también banquitos, tienen escobetas para el baño y tienen estos carritos de mandado súper súper kawaii tienen estas que son creo para el pan, son paneras según yo, súper kawaii, este es de My Melody de los gemelos y de Hello Kitty, yo asumo que deben de tener también de Sin Amorol vean estos como joyeritos, están increíbles, vean este de Kuromi son unas cajoneritas y vean esto, qué tal, estos son armables, estos se desarman y se hacen planitos tienen vasos, tienen aquí algunos escurridores para vasos, tienen los botecitos de basura también vean esto y vean estas coladeritas, estas son para las verduras o para la fruta cuando los lavas, por dentro se pueden escurrir, súper súper kawaii qué tal, hay tacitas, hay vasitos, tienen inclusive las, esto es para dormir, son antifaces de dormir creo no estoy seguro que sea esto, vean y tienen las cubiertas de los manteles ahorita les voy a enseñar por fuera todo lo que tienen también, vean estas son las bandejas que les enseñé allá adentro son como canastitas nada más para poner cosas y tienen también para poner huevo qué tal y las cubiertas, las cortinas, estos son cortinas, vean súper kawaii